J.R.I.N.N. Norma, 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 Norma. Necesito que vayas a cambiar los delantales, que me saqué los vasos nuevos, que me saqué platos nuevos, que estas chavalas se pongan las pilas, que hacen bien la carne, que me frían bien las enchiladas porque dicen que viene el churrollón, el crítico culinario ese que da las cinco estrellas de los restaurantes, ¿oíste? Ponétenme las pilas, mirá. Qué suerte, qué suerte, qué suerte que remodelamos la fritanga. Apurate, Norma, que ya viene este hombre. Ve chavala, rayan bien esa zanahoria y ese repollo, oíro, que queden finitos, oíro, porque este hombre se ve de fianentos. ¡Negros! Cambia los chileros, amor, cambia los chileros toditos, llenalos todos. Ahí viene, 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 chaparre, escondete, que nos va a quitar una estrella si te mira. ¡Buenos días! ¡Bienvenido! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Fritanga de la Chelona le da la más cordial bienvenida, oíro! ¡Buenos días! Es un gusto para nosotros que esté aquí, un placer. ¡Eh, mire! Tenemos enchiladas con queso, carne asada, viste, encebollado, pollo asado, tenemos fresco de linaza, chilla con tamarindo y la especialidad de la casa, el fresco de pitaya. ¿Qué le gustaría probar? Yo vengo a probar la enchilada, que dicen que son las mejores del país. Ah, la enchilada de la Chelona son las más crujientes y las más ricas de todo el país. Ok, le voy a traer una para que la deguste, la pruebe y nos dé su punto de vista, ¿le parece? Y un fresquito de pitaya para que lo pruebe también. Sí, sé que es de la especialidad de la casa, ¿no? ¡Ya se lo traigo yo! ¡Rapidito volando! Mira, aquí tiene el fresquito de pitaya y aquí está la rica y crujiente enchilada de la Chelona. Mira, aquí le traigo sus cubiertos. Sí sabes que la enchilada se come con la mano, ¿verdad? Ay, disculpe, como nunca habíamos tenido un crítico culinario aquí, me la llevo yo. Gracias. Disfrute. Gracias. Que disfrute, que disfrute, que disfrute. Negros, negros, le echaste el mejor chile, ¿verdad? Claro, claro. Y borra, ¿ya este bien la zanahoria? Finito, finito. Finito. Norma, ¿estás segura que le pusiste el plato nuevecito? Los nuevos. Estar anotando. Le gustó, le gustó, le gustó. Qué más o menos dice. Mirá, y la enchilada, la mejor le diste, ¿verdad? Recién quechita estaba. Recién quechita. Y el fresco, vos chaval. Le va a pegar el chupón al fresco, le va a pegar el chupón al fresco. ¿Por qué está haciendo esos gestos, po, ah? Ya terminó, ya terminó. Cada que llega a su lugar. Dale, dale, dale. Negro, negro, anda atendé. Andá, normita. Cheque ahí. ¿Qué le pareció, Don Churro, la enchilada y el fresco? Bueno, mira, no acostumbro a dar mis críticas hasta que lo pongo en mis redes sociales. Pero tengo que esperar. Para serte franco, no me parecen ni siquiera las mejores enchiladas de Managua. Mucho menos las del país. ¿No le gustaron? La carne estaba solo en la entradita, mucho arroz, la ensalada insípida. ¿Y el fresco? Hay que ponerle más pitaya. ¿Hay que ponerle más pitaya? Sí. ¿No le gustó entonces? Resuelve. Tal vez para la próxima me sorprende. Pequena verga, está porno. Venía a hartarte gratis. Acostía a mí. Todavía me le venía a volar verga al fresco y a la enchilada. No jodá. Crítico culinario. Un gran muerto de hambre. ¿Qué es esto? No jodá. Que caminaste al restaurante, al restaurante. Pidiendo comida para hartarte gratis. No jodá. Segura los restaurantes caros y finos. A esos sí les dan las cinco estrellas. Pero como este restaurante es económico, no le va a dar ni una estrella. No jodá. Para no venirte a hartar gratis. Para verga. Para verga. No me jodete, ah. ¿Y sabes qué? Las cinco estrellas metete las donde te alcanzan. No jodá. Yojana te pase rayando el botón de estrella. Anda a criticarle la comida a tu madre. Me dan en verga sus cinco estrellas. ¿Y acaso con tus cinco estrellas me voy a hartar? No jodá. Todavía es que viniera un cliente mío a criticarme. No. Si me vienes a criticar igual le vuelo verga. Ya. Ya verga. Miralo. No jodá. Si se hartó toda la enchilada. Para criticarla solo necesitaba pegarle dos mordicos. Mira si se hartó todo el fresco. Chaparro. Chaparro. Cobrale la enchilada y el fresco. Veinticinco. La enchilada y quince el fresco. No. No treinta. Cobrale este jodido. Anda a correr ese hilo. Ya verga este. No jodá. Está bueno que me pase por ofrecida. Sí. Por andar regalando la babosada. Como que a uno no le cuentan. Estos chefs. Ahora son chefs. Solo porque fríen un huevo y hacen un sandwich de jamón. No jodá. Crítico culinario. Que me venga a criticar el culo este pendejo. No jodá. Norma. Norma. Necesito. Necesito que cambie los delantales. Que saque los nuevos. Que ponga los vasos nuevos. Y que estas chavalas se pongan las pilas. Y que me hagan bien las tajadas. Que va a venir. Pero si te estoy hablando. Vení. Estamos probando este tío. Sí, sí. Es más hermoso. No. No. Como bueno. Entonces le voy a traer una enchilada para que la pruebe. La discute. La disfrute. Y la discute. Solo grabarme aquí la de. Yo lo voy a atender personalmente. Es un gusto que esté aquí. Es un placer para mí que esté aquí. Eh, mire. Tenemos. 3, 2, 1. ¿Qué me dijiste ahorita? Ya porque cocinan un sandwich con huevo. Ya porque fríen un huevo. Esto se cree en chef. Crítico de ar. Crítico culinario. No. Que me venga a criticar el culo. No. Ya. Aquí tiene. Mire. La pitaya. Y la enchiladita. Son los nervios. Soy caballo. Yo no soy de acuerdo. Ay, perdón. Los nervios me traicionaron. La caí. Ya. No, ya. Ya. La caí. Era en el momento. Unos nervios me traicionaron. Habrán enrolado alguna vez un culo. Esta chavala. Mira, se agarra así. Mi chiquillo periquillo, gracias por ver este video. Suscríbanse, ya saben, para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Demos un like, un comentario y compártanlo.